Seguimos con Clemente y con Pelusita. Pelusita se está convirtiendo en una estrella de la televisión directamente, ¿no? Con todos los planos que te hacen. Sí, sí, sí. Ella pide salir en cámara. Por contrato tiene que salir en cámara. Y le gusta, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Está así como... La está pasando bien, la está pasando bien. Ahí está, ahí está... ¿Está Fer? A ver. Fer, ¿nos escuchás vos? Mmm... El Gran Premio de Brasil se corre este fin de semana y Fernando Tornelo está ahí para contarnos todo. En un ratito lo vamos a recuperar. Bien, Pelusita, ¿la estás pasando bien? Parece que sí, ¿no? Sí, dice que sí. Dice que la está pasando bien. Tenía muchas ganas de venir. Tenía ganas de conocer la radio también. Yo le dije, yo trabajo acá en la semana. Puedes venir. Y también estaba como muy ansiosa por conocer las noticias de la Fórmula 1, ¿no? De la Fórmula 1. Sí. ¿Cómo fue la elección? Tenés tres perros. ¿Por qué Pelusita? ¿Por qué le tocó Pelusita venir? Porque Gira, la original, la número uno, nunca se termina de adaptar a los lugares donde hay que estar tranquilo. Es muy ansiosa, le quedaron como mucho trauma de su época chota. Tita podría haber venido tranquilamente, pero esta expresó como más interés. Cuando fui a agarrar las correas, esta se puso como loca. Viste que algunos que cuando ven la correa se desesperan, otros es como, no me importa si me vas a sacar. Y bueno, esta vino a la velocidad de un Fórmula 1, pero bueno, ahora nos va a contar justamente nuestro amigo. Fer, ¿estás por ahí? Sí, buen día, Juanera. ¿Cómo están, chicos? Disculpen. Ustedes tienen una zona cerca del circuito de Interlagos y no hay muy buena señal. Se debe haber cortado por eso. Bueno, Fer, no pasa nada. Estamos con Clemente Cancela, que nos pasó a visitar. Muy atentos a lo que va a suceder con la Fórmula 1 en el Gran Premio Brasil y con un ganador de la clasificación de ayer para el sprint de hoy, sorpresidísimo, ¿no? Sí, sí, ayer se cayó la estantería aquí con el tema este de Kevin Magnussen. La verdad que fue un día típico, ¿no? Porque casi nunca pasa una cosa así que el equipo, uno de los equipos más débiles pone un piloto en la pole. Pero bueno, lo hizo de manera legítima, absolutamente merecida, porque de las pocas vueltas que hubo en la parte final de la prueba de clasificación, la Q3, él dio la mejor, le ganó por dos veces más a Bertappen. Seguramente iba a dar una vuelta a mejor respuesta, pero lo que en definitiva terminó como válido es con Kevin Magnussen arriba. Hoy estaba anunciado lluvia, pero hay sol en este momento, así que no se sabe qué puede pasar por la tarde en la carrera sprint. Es a las cuatro y media de la tarde nuestra de Argentina. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue el clima para ver si Magnussen se puede mantener o no ahí adelante. Totalmente. Pero yo no recuerdo otra vez la historia donde la cual ya haya terminado con dos pilotos del mismo equipo, uno en la primera posición y otro en la última, ¿no? Salvo, digamos, por alguna, no sé, por alguna penalidad específica. Pero, ¿te acordás de alguno que haya sucedido así? Magnussen primero, Mick Schumacher último. No, no, es muy raro, Martín. La verdad que es un hecho extraño. Como decía, salvo con una penalidad de uno y que el otro hubiera hecho la pole. Pero en este caso, con toda la parte deportiva limpia de los dos, uno primero y el otro último, bueno, no le cae muy bien, lamentablemente, a Mick Schumacher, ¿no? Que está intentando renovar su contrato, pero esto no lo ayuda demasiado. Claro. Y Haas, para colmo, se refirió un poco a la cantidad de autos que rompió Mick Schumacher encima. Sí, sí. Lo que pasa es que son un poquito duros e injustos, me parece a mí, en el equipo, porque Mick es un joven, obviamente no es el padre, no es mi hija. Mick Schumacher no tiene ese talento, pero tampoco tenía por qué tenerlo. Claro. Pero no es un mal piloto, ha sido campeón de la Fórmula 2, llegó con buenos pergaminos. Y este año, más allá de romper algunos autos en la parte inicial, después empezó a sumar puntos y sumó puntos interesantes con un auto que tampoco es el mejor auto, ¿no? Porque los dueños del equipo no te hablan de que el auto es uno de los peores de la grisa. Claro. Entonces, bueno, están en una opción entre Mick Schumacher, Nico Hülkenberg. Si más tienen a otro piloto que no hayan nombrado, a mí me parecería injusto que lo pongan a Hülkenberg, que es un piloto ya muy veterano, un piloto prácticamente terminado para la Fórmula 1. Es un piloto que tiene mucho futuro, ¿no? Salvo que Hülkenberg traiga mucho dinero, que es justamente lo que el equipo este necesita. Claro. Ayer te vi en redes sociales hablar del mal año que tuvo, por lo menos en cuanto a su organización, en las distintas carreras Ferrari. Sí, bueno, lo de Ferrari ayer fue otro papelón, la verdad que es increíble que pasen estas cosas. A veces no me gusta eso nuevamente, pero la actitud de Ferrari de ayer fue de un equipo chico, no de un gran equipo. Es un equipo de esos que inventan algo diferente, sale bien y pueden ganar, que normalmente no podrían. Hicieron algo y le salió muy mal, porque es algo muy obvio, ¿no? Creo que todo el mundo sabía que eso no iba a funcionar, salvo la gente que lo decidió en Ferrari. Claro. En el momento que salían para la Q3, es la parte más importante de la clasificación. Todos los demás con la goma que es la más rápida que tienen, de pico seco, le pusieron a Lecler, que está formateando en su campeonato, una goma que no podía hacer absolutamente nada. Claro, totalmente. Equipo chico tirando un manotazo agado. Fer, muchísimas gracias. ¿A qué hora te podemos ver mañana? Bueno, hoy en el Spring a las 4 de la tarde, dijiste, y mañana la carrera. La carrera se larga a las 3 de la tarde de Argentina, Mordini. Excelente. Toda la información de Fernando Tornero que está en Brasil y que por supuesto va a hacerte vivir una transmisión espectacular hoy a la tarde del Spring. Mañana, carrera. Abrazo grande, Fer. Un abrazo a Martín. Saludos a Clemente, se anda por ahí. Abrazo grande.